Y le, entonces así, sí, estaba todavía, pero ya no, yo estaba todo frío, tenía todo así, miren, y Santiago lo sacó afuera, y entonces, yo cuando era a las nueve creo, cuando volviendo, y pues como le dije, como Tommy no, no lo puedo echar la culpa a ese perito porque se lo saqué afuera, entrar a la calle, y después cuando volviendo, adiós, donde está la maceta, donde está la maceta,